¡Suscríbete al canal! 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 A ver, el pasito de gallina, que le salga. El jab por parte de Yanlara. Cambia un poco su guardia. Buen giro, pero no dar el blanco. Muy buena contestación. Por parte del luchador de MMA, tenga para que se entretenga. Ay, que te quedó jabón. Espérate, güey, el espejo. Ah, ablanda. Ay, cabrón, me dolió, dice Yanlara. Ahí te va, tú me das una, yo te doy otra. Poniendo la nalga, cada complicante. Otra vez, haciéndole al Mohamed Ali. Pégame, pégame, el negrito, pégale al negro. Buena patada, marcada. Muy buena, muy buena. A la cara por parte de Yanlara. Y el jab, buena combinación, el uno, dos. No sé si lo alcanza a conectar. Sí, lo alcanza a conectar. Creo que sí lo conectó. Pero hacia atrás, pues queda como cachetadita. Nada más como un... Ay, usted también. Buscándolo con el brazo izquierdo. Como abrir la distancia. Y Yanlara levanta la pierna. Cintando un poco para que pierda la vista y entrar. Pero se arrepintió. Patada, frontada. Otra vez intenta el colazo. Como que ya trae maña. Él le dice, yo también sé. Yo también sé hacer revés. Fue el golpe por parte de Yanlara. Que le pega ya casi con el brazo. Y no con el pollo. Y que te quedó jabón. Diez. Le pegó con la muñeca. Ocho. Seguro a dos. Seguro a cinco. Seguro a cuatro. Quiere encerrar fuerte estos dos complicantes. Bueno, pero... Listo. Uuuuh. Fue más el grito que lo que hizo. Bien, canito. Vamos con la pelea estelar. Que promete ser una buena pelea. Dale el tecnicismo que se hizo aquí. Buena patada. Empieza queriendo abrir la guardia. Inicia muy trompicada. Porque el adversario va hacia adelante. Y Nick Rowe va hacia atrás. Retrasándose. Guardando la distancia. Buena patada por parte de Nimro. De giro. No vale la pena ir adelante. Cuando no se van a conectar buenos golpes. Intentó buen revés el contrincante. Pero no lo logró. Creo que alcanzaron a golpear a Nimro en esa entrada. Cabezazo por parte de Nimro. Cabezazo bárbaro. Ay, le abrió la... Parece ser... Sin amor. Y seguimos con la misma dinámica del combate. Nimro parece que va atrás. Que tiene su pelea ya estudiada. Un golpe sobre la cara de Nimro. Ah, qué patada de afloja pierna. También le dice. Yo también sé pelear, canal. No se queda atrás. No creas que no hay buceo. Ah, qué buena patada de giro. Qué hermosas patadas. Buen golpe por parte del contrincante. Cada... Con el contrincario. Y le dice a Nimro. Yo... Te emocionas. Te emocionas. Yo sí sé pelear. Que no se puede hablar. Ah, qué buen golpe. Si no agarra la frente. Y como que lo quería persinar. Levanta la pierna para mantener la distancia. Nimro. Veo un poco más cansado el rival. No definido, pero... Veo... Ah, qué atorón le da... Le gala la pierna. ¡Patada de capoeira! ¡Patada de giro. ¡Power punch! Vaya noche que nos está regalando. No hay mucho que hicimos en esta pelea. Ah, qué buena barrida. La mejor de la noche sin dudarlo. Envidiaría el ayuntamiento de Guadalajara. Vean cómo lo barre. Cómo lo limpia. Cómo lo deja. Se limpia barrida. Y se levanta el estimado. Lastimadísimo. Sí lo lastimó. Sí lo lastimó. Parece que sí. Yo estaba bromeando. Y tómala. Tenga para que se entretenga. Otra floja piernas. Un par de yaps ahí también que conectó en la cara del rival. Qué buena patada, eh. Y empieza a trabajarlo ya con aflojándole las piernas al rival. Creo que el estratega de esta pelea ha sido más Nimrod. Sí, definitivamente. Qué buena por parte de Nimrod. Mantiene la distancia. Cuando uno lo hace con las piernas, qué buena patada. Ojo. Muy buena. Muy buena patada por la derecha. Ah, qué buen cross por parte de Nimrod. A ver, se le voltean las cosas. El rival. Uh. La perdió. Era suya y la dejó ir. Y la dejó ir. Ya lo dejó libre. Y empieza. Se le fue la pelea. Pudo haber hecho algo más. Claro. Pero, obvio, era su oportunidad. Creo que le pensó. Sí, eso, la canterrachas. Ahí yo creía que ahora no. Y que ya en esta novia vamos a ver. Vemos ya el cross y combinaciones de golpe por parte de los dos. Esta es la pelea estelar. Reservándose un poco. Reservándose un poco porque ya sintió lo duro el contrincante. Se nota psicológicamente, pero responde. Le dice. Está respondiendo bonito. Ay, 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 es tuyo. Pero esas patadas de hazte para atrás. ¡Ah, qué buena patada, Lígado! Por parte de Nimrod. Se miden. Trata de afectarlo en las piernas para quitarle movilidad. Lo está estudiando el de por dónde. ¡Ay, qué patada! Alí, el gato borracho. ¿Lo tiene? ¿Puede terminar la pelea en este momento? Sí, me dolió. Sí, me dolió. ¡Ay, giro por parte de Nimrod! Creo que era daba dolorosa. Creo que no alcanza a conectar. Y toma la sesa para que se entretenga. Y el rival dice. Trata de rellenar. Pero no puede porque Nimrod, con un kilo de caderas. Ahí ya se duele del hígado. Afectó la patada. Creo que ya lo va a poder continuar. Creo que ya lo va a poder continuar. Pero donde lo vuelva a tocar. Se acabó. Esto se acabó. Afrocapié. ¡Aaah! ¡Ya, rojo, rojo! Ya, rojo, rojo, ya está. Ya está en la olla. Y el que se mueva ese cabrón. ¡Órale, rojo! A checar a su madre al gimnasio. Que no sea como las cucarachas. Que crees que la mataste y cuando volteas ya no están. Igual, lo sumo de la pelea de por qué te pareció la mejor de estas tres. Esta es la pelea estelar, la que estábamos esperando con tecnicismo. Y vaya que hay mucho tecnicismo en esta pelea. Bueno, pues ustedes díganos cuál es la pelea que les pareció mejor. Y si les gustó el video, por nada, del mundo se suscriban. Denle un like a la campanita. Y gracias, muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!